una semana antes de iniciar el segundo torneo de pesca que Vina tiene programado para la mitad de noviembre se recibieron a los patrocinadores en el nuevo isla cocos lo que se pretende es convertir este torneo en un clásico cada mes de noviembre en el sector de puntarenas pero los eventos no pueden hacerse solos sino los aportes de los patrocinadores por eso con una atinada recepción también se presentó la parte logística del evento nosotros compartimos con empresas que han apostado para que el segundo torneo de pesca responsable se haga en puntarenas se lleve con buenos éxitos y además se ve con buenos ojos que las actividades en puntarenas promoviendo nuestra ciudad y el turismo sean aceptadas por toda la gente del resto del país bueno este primero que todo muy contentos verdad por participar en un evento como este este línea que está preparando este torneo el segundo torneo de pesca responsable y para nosotros un gran honor verdad porque se da en puntarenas nuestro puerto y nosotros como sanluca beach club pues si estamos preparándonos para dar el mejor servicio que podamos ofrecer durante estos días para todo el público para los organizadores y para todos los que quieran acercarse verdad vamos a trabajar con tarifas especiales también para todos los que quieran llegar refrescarse un rato este para nosotros pues es un gran placer y un una gran labor que queremos pues también mostrar y dar un mejor servicio si efectivamente esto va a ser un torneo muy lindo el segundo torneo de pesca responsable pienso que lina está haciendo un proyecto que se está posicionando ya en puntarenas y se va a posicionar y como dijo muy bien don john aguilar va a ser un clásico en puntarenas cada noviembre yo creo que de todas partes país los amantes de la pesca y lo que les gusta las costas de nuestro país va a estar pensando y dejando un campito de para para un fin de semana noviembre porque sabe que viene el torneo de pesca responsable en puntarenas en la zona del paro que muy atinadamente el incop decidió invertir para embellecer esta zona y hoy por hoy es una de las zonas en que tanto otros puntarenenses como que nos visitan vemos una necesidad de estar ahí verdad don jorge y llamado y llamado a la gente también que cuando venga que venga que venga sin duda alguna pero que cuando venga que cuidemos las cosas si efectivamente mira a mí me dolió ver que siete estructuras de estas dañadas totalmente y alguien pasó con un vehículo ahí la dañó totalmente se llevó la arrancó como decimos otros en puntarenas cinco estructuras de este evento que más que todo era para que no los vehículos ingresarán al paseo patronal verdad porque si no va a dañar el adoquín que se colocó ahí y pedirles a todos a todos los puntarense a todos los que nos visitan que disfrutemos de este espacio que es muy lindo y que lo cuidamos como que fuera como que fuera la sala de nuestra casa así es la invitación junto con Jorge Loría en medio de una presentación artística de saxofón de talento puntarenense también que nos complace mucho que nosotros podamos tener en nuestra en nuestra ciudad gente con mucho talento nosotros hacemos una pausa y les presenta les queremos presentar esta promoción que Lina ha venido desarrollando y que usted lo ha podido ver a través de color tv ya volvemos puntarenas se viste de fiesta con el segundo torneo de pesca responsable INA 2014 venga con su familia un evento de clase mundial y disfrute de feria náutica actividades acuáticas música en vivo exhibición de tecnología náutica atracciones para niños competencias de lanchas rápidas carreras de y mucho mucho más que espera venga del 15 al 16 de noviembre porque la perla del pacífico se convertirá en el centro de atención segundo torneo de pesca responsable Gracias amigos televidentes de Colombia. Acabamos de ver el video de promoción que hemos estado publicitando durante esos últimos dos meses acá en Color TV. Bienvenidos a Color TV, bienvenidos al puerto y hablar un poquito acerca de las expectativas que tiene Lupo Borbón en una participación, un evento tan importante como ya lo es el segundo torneo de pesca. Bueno, en realidad muchas gracias por la invitación. Elina, desde el año pasado hemos estado ayudándolos a patrocinar el evento, que fue un éxito total. Nosotros tenemos desde 1920 estar en el mercado. ¿1920? 1920, sí señor. O sea, muchos de los tatarabuelos de los pescadores de hoy. Ah, bastante, sí señor, yo creo que sí. Y hace 15 años comenzamos con el departamento de pesca y pues nos ha interesado ayudar al pescador artesanal y comercial. Este sector, don Juan Antonio, ¿cómo lo ven ustedes? El sector de pesca, inclusive artesanal. Es un sector que hay que ayudar bastante. Creo que debería meterse un poco más en turismo. El artesanal es un poquito más complicado, pero tal vez con turismo les puede ayudar bastante, que esa es la idea de este torneo. Y tenemos muchas bellezas aquí, muy cerca. Ah, definitivamente, claro que sí. Don Gustavo Berenes, en la parte ya logística de lo que es el torneo de pesca. Realmente ha sido un evento, como decía Juan Antonio, que desde el año pasado empezamos a trabajar con ellos y no hemos terminado de trabajar, sino que hemos seguido dándole seguimiento, valga la redundancia, a este evento que se inició el año anterior. Y creo que podemos esperar en este evento muchísima más madurez de parte del INA como organización y de parte de todos los patrocinadores, por supuesto, Borbón y compañía, que fue el pionero hace 10 años de estos eventos que se han empezado a realizar. Y para este año esperamos que la gente en nuestro estado pueda encontrar desde motores fuera a borda, conocer la tecnología moderna que existe, con los motores más ecológicos y más económicos que existen. También de igual forma, aunque hay la parte de artículos de pesca deportiva y pesca artesanal, como le decía Juan Antonio, que hemos tratado de implementar para ayudar y colaborar con las instituciones aquí en Punta del INA. ¡Gracias!